¿Sí? Sí, claro. Ah, pues antes me confundí, entonces. Nada, es igual. Buena, eh. ¿Cuántas veces se manejará el derrape de Akira, tío? Las que haga falta, porque Akira se haga... ¡Uy, madre mía! Darius activadísimo. Es que si ves que te va por arriba, agáchate. Se acaba ahí ese One Standing 3 para levantarlo y alguien que la deja safe con ese poder de Harry Potter. Muy bien, ahora los que se activan el hit. Mira lo que se ha curado, por favor. Es que es una señora mayor, tenéis que respetarla. Tiene sanidad pública, pero propia. Claro, tiene la tarjeta rosa del Tekken. La Jun. Hombre. Qué buena, la tira por arriba. Ahí van los impuestos. Los impuestos van a Jun. Claro, señora mayor. Es que no lo entendéis. En Japón no tiene muy claro esto. Qué buenas las pataditas. Si intenta por abajo, vuelve full y listo. ¡Oh! ¿Se muere? ¿Se muere? Sí, se muere. No lo tenía claro, TKD. Y le da una vueltecita a TKD. No lo tenía claro. Acuesta cara de... ¡Hostia! Y entra ahí en Zikjap. Por arriba el overhead. La magia para levantarlo. Cuánta magia. Cuánta magia en esta Jun. ¡Oh, el counter! Va a llevar la pared. Tile Speed. Lo saca a la pared. No, con su acabas de todo el combo. Pero no pasa nada. Bueno, es que entiendes que no ha estado todo bien. Saca el hit. Cuidado. Las alpacas que se van de viaje con los ovnis. ¿Se ha muerto? Sí. Pues casi, eh. Sí, sí. Vaya optimización por parte de Carios, eh. Sí, sí. La puñeca ayuda, sí, sí. Pero buena optimización. Intentaba el B3 para bailar un poco. ¡Otra vez! Ya bien, ese golpe, otra vez por arriba, otra vez por arriba. Y esa lectura, es que esa lectura de ese golpe. Va a llevar a la pared. Y pam, pam. Busca la situación de ovnis. Hay que maximizar. Muy buena esa mariposita ahí esquivándolo todo. No te eché a la presa. Activa el hit para seguir manteniendo la presión. Se vuelve a curar. Y se ha muerto. Pam, pam. ¿Qué ha pasao? ¿No funciona en el Seguridad Social ahora? ¿Qué ha pasao? No, no, ha venido aquí Estados Unidos. Ahí, ha dicho a todos por culo. Si quieres las pastillas, te las pagas tú. Hombre, ah, qué buena. Ahora el huerge. Qué buena. Intentaba por debajo la alpaca. Cuidado, alpaca. Vete pa' casa, que vas a salir escaldada de aquí. Muy buena la presión por esta ptkd. Entra el armor. Garantiza el daño. Sigue la presión. No le deja respirar. Ahora se cambia la post. Una postparte de Carios. ¡Otra vez la Beautyfly! Intentaba muy bien por abajo. Y ahí que sí, que se la lleva a Tkd, que le va pillando la mano a la Jun, ¿eh? Yo creo que Tkd ha creado su propia guerra personal contra las Jun. Mira, mira. O sea, es el Terminator de las Juns. Sarakonot no, Jun Kazama. Claro, claro. Pues vamos a ver si es capaz de Carios de decir que no, que no me vas a ganar con eso. Que lleva a la Jun, que lleva a la Girlboken, mami. No pasa nada. Tkd 2000. Ahora puede remontar esto. Muy bien el wall carry ahora. Pero prefiero entender la presión para poder matarlo con un combo si lo estampa. Ahora sí ha visto que venía otro World of Static 3. Se ha decidido parar. Activa el heal. Muy bien. Intentaba saco el balance de la pared. Buen castigo. Muy on point Tkd. Muy, muy on point, ¿eh? Si no, y ahora no se deja ganar tanto ya por los golpes antes. Ah, bueno, lo veo. Es tremendo. Ha dicho, te agachas. Pues sí, sí, toma. Un capón para ti. Rompe. Mira, mira, mira el daño. ¡Pipa! Y ahí continúa, ¿eh? ¿P3? ¿Qué gol? Y es gol, gol, gol. Gol de Tkd contra la pared. ¿Cómo está ese compito? Es que es tremendo. Aprovecha la pared para continuar el compito. ¡Uy! Pensaba que lo llevaba a la otra pared. Es explosiva por la cara. Sí, lo parecía, ¿eh? Lo parecía, pero... ¡Uf! La Kankang que no entra. Chata el rey y hit. Aquí. ¡Uf! ¡Qué buena castigo a ese hit! Ese hit es whiff, ¿eh? Muy bien castigado por Pato. Y seguimos. Un round para cada uno. La Kankang que no entra. Y te la por abajo. ¡Buena! Muy bien. Ahora... Vemos que no paran de intentar cambiarse el turno ahora misma hasta que uno tiene la presión, que en este caso va a ser Tkd. Lleva pared. Va a intentar maximizar el daño. Ahora tienes que adivinar situación. Y con ese golpe de Jun, que siempre te deja en positivo. No le está dejando respirar Tkd. A la que pilla el turno dicen, tú no vas a jugar. Tú te vas a otro juego. Mira que Wobro ha hecho ahí para el chip damage mientras está en raid. ¡No veas! Y muy bien se acabó de ir. Muy bien optimizado todo para poder sacar esa victoria. Y daba... ¡Uf! Estaba castigando el whiff. Lo hace todo bien. Se acaba para la para arriba. Ahora otra vez lanza muy... ¡Uy! Castigo a la Kankang. Y cuidado, qué inspirador. Porque se viene carreadita hacia la pared. Va a llegar tranquilamente. Bien. Ahí asegurándose todo el daño posible. Y activa el hit anti-armor. Y se la lleva Tkd. Perfect, ¿eh? Venganza. Pues a lo mejor sí que se está prendiendo el matchup, ¿eh? Sí. Tkd abre a hostias. A base de hostias. Hostias y magia. Sí. Como dice él mismo, ¿eh? De la saga de Harry Potter salió Juri. Bueno, nada. Muy bien por parte de Tkd, que se mantiene. Muy sólida. Aparte ha sido 0-2, ¿no? Sí. A la que he visto que ya no... Que se le está agachando todos los altos. Ha empezado a baitear un poquito. En plan... ¿Te crees que viene alto?